¡Ole, compadre! ¿Cuánto hace que no lo veía? No, que me vine por aquí a dar una vueltica y a comprar por ahí lo de la comidita. ¿Y por qué no nos tomamos una cervecita o echamos un chiquito de tejo? Le cuento una joda, compadre, que esa joda se acabó. Ahora la vieja es la que manda y ahorita salió y me toca ir a lavar la ropita que la tengo enjabonada. ¿Y entonces por qué no nos echamos una rascaíta? Eso sí más bueno. ¿Quién sé qué me pasaría? Y es porque la mujer mía tanto que yo la quería y otra decisión tomó. Un domingo por la tarde de trabajar yo llegaba y estaba lo más de brava y me dijo que me tragaba que lo nuestro terminó. Es que de hoy en adelante yo no le hago más la sopa y ni le lajo más la ropa. Y me dijo aparte de su cama y hasta me nombró la mamá y cuando quiera comida haga si quiere tragar. Ahora sale cuando quiere, hace lo que en su bien tiene, lo que a mí no me conviene y no le puedo decir nada. Sin despedirse de nadie sale y agarra la calle sin dudas que nada falle y nadie sepa dónde va. Cuando venía a qué hora llega y me mira que me pega y si le hago algún reclamo hasta en la jeta me da. ¡Suscríbete al canal! Lo peor que me pasó fue que en el rancho siguió y yo pensé que al decidirse otro rumbo iba a seguir. Para mí es un carvario, para ella es un infierno vivir ambos en la casa y sin nada compartir. Se vivía haciendo masajes, se cambian sus siete trajes y ha hecho también terapias pensando en volver a ser. Una muchacha bonita de cuerpo y cara bonita y se cree muy señorita pero flor que se marchita no vuelve a reverdecer. Se viste de fantasía, se llenó de hipocresía, aprovechó mi anarquía y marisea se volvió. Es muy cierto de saber que en lágrimas de mujer y en la cogera de un perro nunca se debe creer, lo tengo entendido yo. Mula que se reza vea donde quiere corcovea y a mediana lo patea y eso a mí me sucedió. Ahora si estoy convencido por lo que me ha sucedido, que el hombre manda en la casa cuando no está la mujer. Sale y me deja tarea que en lugar de mis canciones, más bien lave los calzones y le haga cegu a los baños y le aliste de comer. La vida se me acompleja porque me espanto la vieja.